Bueno, saludos mi gente, aquí es el Cartagena. En este video voy a estar hablando acerca de la paga dentro de la milicia, dentro del ejército. ¿Cuánto tú vas a estar cobrando? Porque siempre las personas me preguntan, Cartagena, ¿cuánto uno cobra en el mes? ¿Cuánto yo cobro en el Air Force? ¿Cuánto yo cobro en el Army? Cosas así. Y para empezar voy a estar usando mi E.S. Esto es lo que me dan todos los meses. Esto es algo digital que está en el sistema y me dice cuánto yo cobré este mes, que todos los meses es lo mismo, cuánto me descontaron, cosas así. Y algo que primero les quiero decir es, todas las ramas cobran lo mismo. Eso de que el Air Force pagan más, el Army pagan más, los Marines pagan más, no. El sueldo base, el base pay, es el mismo para todas las ramas. Y algo también, una duda que tienen muchas personas es que, ah no, como trabajando con inteligencia tú vas a estar cobrando más que trabajando como esto. Cosas así, no mi gente, otro miedo, otro error. Lo que tú cobras es dependiendo de tu rango y de cuánto tiempo de servicio tú tengas. El base pay, lo que determina el base pay, es tu rango y el tiempo de servicio que tú tengas. Solo no importa el trabajo que tú tengas. Sí, hay trabajos que tienen bonos, hay trabajos que le dan bonos de reenlistar y cosas así, pero el base pay no cambia. En este video vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de los diferentes allowance que te dan a ti. Son como unas cositas extras que te van a pagar al mes, cosas así. Y también la importancia, algo que quiero recordarles es, dentro de la milicia hay muchas cosas, muchos beneficios que no son acerca de dinero. Son beneficios que, o de mejor calidad de vida, de plan médico, que eso es algo que no vemos, descuentos, cosas así. No usen el dinero para tomar una decisión, no usen de que, ah, voy a estar ganando tres mil pesos, estoy bien. No, mi gente, piensen esto bien, no solamente se enfoquen en cuánto van a estar cobrando. Enfóquense en los beneficios, las oportunidades que tienen y si realmente les gusta, porque esto no es un trabajo como tal, esto no es un trabajo y ya. Esto es un estilo de vida que, si tú vas a hacer solamente por dinero, pues créeme, vas a vivir una vida miserable, porque te tiene que gustar. Nada, vamos por encima, vamos a estar hablando de una pizarra. No, mi gente, vamos a hablar aquí de lo que le gusta a las personas, los números, el dinero. Como les dije ahorita, no tomen decisiones, no tomen decisiones pensando solamente en el dinero. Analicen, analicen si de verdad les gusta. Pero vamos a estar aquí hablando de cuánto tú estarías cobrando al mes, de los diferentes tipos de sueldos que hay dentro de la milicia. So, vamos a empezar con el base pay. El base pay es el sueldo que tú estarías cobrando mensual. Cualquier persona de toda la Fuerza Armada, eso es lo que va a estar cobrando mensual, eso es lo que te garantizan a ti, básicamente. Un sueldo que se llama el base pay y ese sueldo, como dije ahorita, lo determina el pay rate, que es como que dice tu rango, si eres E1, E2, E3, E4, sigue por ahí para abajo este E9, oficial. Y también los años de servicio. So, si tú eres un E1, por el que tú entraste sin estudios, sin nada, entraste como E1. Los primeros cuatro meses tú vas a estar cobrando los 1,514. Pero en los primeros cuatro meses, luego de esos cuatro meses, vas a estar cobrando 2,638. Y no importa, aquí puse menos de dos años, si tienes menos de dos años en el servicio, vas a cobrar esta cantidad, si tienes dos años o tres años. E1, como E1 ya en cuestión de seis o ocho meses o algo así, ya tú subes E2. Por lo tanto, en dos o tres años no importa. Vas a cobrar 1,638. Si tú subes E2 o entraste como E2, vas a estar cobrando 1,836 dólares al mes. Actos del sueldo base. Si eres un E3, 1,931 al mes. Luego de dos años, que tienes dos años de servicio, 2,052. Si tienes tres años de servicio como E3, 2,176. Un E4, aquí es que estoy yo. Si tú tienes menos de dos años, vas a estar cobrando 2,139. Si tienes dos años de servicio, que aquí es que estoy yo, yo tengo dos años y medio, casi tres años o ya estoy a punto de llegar al otro. Pero estoy cobrando 2,248 al mes. Entonces, como les dije, eso es el base pay. Dentro de la milicia hay unas cosas, hay unas cosas que se llaman Alons. Alons. Y que está el COA, el BAH, el OHA, y hay muchas cosas más. También hay unos bonos o unos Alons que por zonas de peligro, si tú estás en un deployment en una zona peligrosa o en combate, cosas así, te van a estar dando un dinero extra al mes. Si estás separado de tu familia, te dan un dinero extra al mes. Pero no estoy hablando de nada de eso. ¿Por qué? Porque yo no lo he recibido y si tú no vas a diploing ni nada, no lo recibes. So, esto es lo más común. Como les dije, el base pay es lo que tú vas a cobrar todos los meses. Toda la información que está aquí está actualizada hasta el 2018 porque todos los años cambian, todos los años aumenta un poquito y cosas así. So, si tú estás viendo este video después de 5 años, ya en 2023, tú dices, espérate, este tipo, estos números no son reales. Sí son reales, pero hasta hoy, 2018. So, vamos a ver por el BAS. El BAS es un dinero extra que te dan todos los meses para comida. Como pueden ver en BAS, lo que yo cobro todos los meses es $369.39. Esto aquí, hace como unos meses, yo lo vi en $368 o algo así. So, puede cambiar un poquito. Yo creo que eso cambia dependiendo de cuántos días tiene el mes y cosas así. No estoy muy seguro, pero no va a cambiar más una diferencia grande. So, eso es un dinero extra. Ese dinero te lo dan si tú estás casado y tú no comes en la cafetería. Porque todas las ramas de las Fuerzas Armadas tienen una cafetería, el Ford le llamamos DFAC, el Neidre le llama GAL y cosas así. Pero es como una cafetería que tú vas, comes todo lo que tú quieras y escaneas tu tarjeta, tu ID, como tal. Y ahora mismo, como yo estoy casado, me están dando este dinero todos los meses. Por lo tanto, si yo voy a esa cafetería, yo no puedo comer ahí. O si como, tengo que pagar. Pero para las personas que vienen en los dormitorios, o que no están casados, o que el trabajo les permite comer en esa cafetería, pues a ellos ese dinero se lo van a dar, pero a ellos mismos se lo van a quitar. ¿Por qué? Porque le van a estar dando comida. Le están pagando la comida. So, este dinero tú lo recibes si tú estás casado, o si no vives dentro de los dormitorios, o si tu trabajo no te permite comer en la cafetería como tal. Entonces, el BAH. El BAH o el OHA es un dinero para la casa. Se llama diferente, tiene dos nombres. El BAH es cuando se trata de Connus, dentro de los Estados Unidos. El OHA es Overseas, el Oconus, que es fuera de los Estados Unidos. Tú estás en Europa, Inglaterra, Italia, cosas así. So, es un dinero para la casa. Y esto varía dependiendo de donde tú estés, dependiendo del costo de las casas, del promedio del costo de las casas en tu localización. Aquí usé dos ejemplos. Porque en Hawái, ahora mismo yo vivo en Hawái y yo cobro $2,532 dólares al mes para la casa. Pero en Florida, en Florida las casas son más baratas y te van a estar dando menos. Y esto es solamente una parte de Florida. Aquí yo puse un circo de Florida. No me acuerdo ni qué área era. So, puede ser que en otra parte de Florida sea más caro, sea menos. So, puede cambiar. Y eso depende de tu rango y de si tienes dependiente o estás soltero. So, con dependiente yo estoy casado, cobro $2,532. Soltero cobraría $1,992. Esto es de E1 a E4. So, estos números son de E1 a E4. Si tú eres E5, E6, pues va a ser un poquito más. Pero estoy dando estos ejemplos. Y les puse Florida, un estado común, un circo en específico, pero no me acuerdo cuál era, para que vean la diferencia. De $1,600 a $1,532. Y algo muy importante, en Estados Unidos, el VAH, a ti te dan, a mí me dan $1,532, te dan esa suma de dinero y tú puedes buscarte una casa de menos cantidad, por la que te consiga una casa de $1,000, lo cual es casi imposible aquí en Hawái, y tú te puedes cuartar el otro dinero. O si te consiguen una casa de más, que es más cara, pues ellos te van a seguir explicando esto, pero tú tienes que poner la diferencia. Fuera de los Estados Unidos, el OHA, no. El OHA te van a dar una cantidad en específico, dependiendo de donde tú estés, te pueden decir que tu máximo es $3,000, esto es un ejemplo, ese es tu máximo. Pero si tú te consigues una casa que paga $2,000 al mes, pues eso es lo único que ellos te van a dar. Ellos te van a dar lo que tú pagas, hasta un máximo de cierta cantidad, dependiendo de donde tú estés. Y esto aquí, esto aquí es si tú estás casado o si eres soltero, pero eres E4 o más. En algunos casos, siendo E2 o E3, tú te puedes mudar fuera de los dormitorios, pero si tú estás casado desde el primer día que estás trabajando en la base que tú trabajas, pues tú te puedes mudar fuera de los dormitorios y te van a estar dando ese dinero. Pero si estás viviendo en los dormitorios porque eres soltero, pues no te van a dar ese dinero. Sobre todo vamos a tomar en consideración. Colas, son un dinero que es para igualar el costo de vida. Como les dije, aquí en Hawái todo es bien caro, todo, todo, todo es bien caro. Por lo tanto, ellos me dan a mí $426 al mes, como diciendo, mira, yo sé que en Hawái todo es más caro, toma este dinerito para que tú iguales. Por ejemplo, ah, la compra sale más cara porque yo tengo un poquito más de dinero aquí. La gasolina es más cara porque tengo un poquito de dinero extra. So, eso te va a dar dependiendo donde tú estés. ¿Por qué? En algún sitio más caro que otro. So, puede variar. Y hay muchos estados que no te dan. La mayoría de los estados dentro de Estados Unidos no te dan cola. O todo, si sería todo. Dentro de Estados Unidos. Hawái es un estado pero está afuera. Pues no te dan cola. So, lo que no está garantizado es esto que está aquí, el base pay. So, todo lo demás es cosa que depende si tú estás casado o si tú estás soltero y depende de tu rango. Y nada, como les dije, aquí esto es el base pay. Esto lo puedes encontrar en la página del Army, del Air Force. Puedes buscar en Google base pay, military base pay y te va a salir. Y aquí les puse unos ejemplos para que vean la diferencia. Esto es lo que estoy cobrando. Yo lo pongo aquí porque es de nueva milicia. Tu sueldo no es un secreto. Todo el mundo lo puede saber dependiendo de tu rango. So, esto es lo que yo cobro. 5,575 dólares al mes. Yo soy un E4, vivo en Hawái y estoy casado. Por eso es que mi sueldo es 5,575. Y tengo 2 euros y pico de servicio. Pero, una persona que es E2, puse este ejemplo para que vean la diferencia. Una persona que es E2 vive en Commons, conoce el templo de los Estados Unidos, cual es que vive en Florida, y está soltero que vive en los dorms, los dormitorios, pues no va a cobrar nada del BAH, no va a cobrar BAS porque el dinero de la comida no se lo van a dar porque está viviendo en los dormitorios. El dinero del BAH no se lo van a dar porque está viviendo en los dormitorios. El cola no se lo van a dar porque en Florida nada es más caro. Esto es lo que va a estar cobrando, 1,836. Como les dije, también dentro de la milicia hay muchos beneficios que no son solamente de dinero. Hay muchas cosas que tú no puedes contar. Por ejemplo, que en la milicia hay un plan médico. Un plan médico en la vía civil te cuesta de 300, 400 dólares. Eso es algo a pensar que a lo mejor tú dices, 1,800 no es mucho, pero es bastante si tú sumas todos los beneficios que tienen. Tienes estudios, te dan descuentos militares en varias tiendas, son muchas cosas. Algo también aquí que les quiero recordar, que les quiero dar un consejo. Muchos de los chamaquitos, yo me incluyo, yo me incluyo, cuando estaban fuera de la milicia, antes de entrar, tenían 18 años, 17 años, no tenían trabajo, o si tenían trabajo no cobraban tanto, no cobraban esa cantidad. Entonces, entraron a la milicia dice, compra, ahí estamos chavos, no tengo que pagar casa, no tengo que pagar comida, no tengo que hacer nada, vamos a sacarnos un carro. Mi gente, no empiecen a gastar dinero, no empiecen a gastarse carros caros, porque tú tienes que pensar en eso cuando te estás sacando un carro caro. En Puerto Rico, tú no tienes que pagar un seguro todos los meses, y tú pagas el seguro con tu solía. Aquí en los Estados Unidos, tú tienes que pagar un seguro, que depende si tu carro es deportivo, si tu carro es, el freer, corre, si tu carro es de diferentes marcas, no te vuelvas loco. Primero piensa en todo tu carrera, piensa en todo, antes de empezar a gastar dinero al diabetes. Nada, como les dije, esta información está correcta hasta el 2018. Pueden entrar a la página del Air Force, la página del Army, a ver esta tabla, para ver cuánto tu cobraría, dependiendo de tu género de servicio, cosas así. Nada, mi gente, me caen más.